Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional Partido Acción Nacional